Me imagino la tristeza, el dolor por el fallecimiento de Cacho. Sí, la verdad que sí, es un día muy, muy triste, pero bueno, las personas que están en nuestro corazón siguen estando con nosotros. Y él estuvo toda mi vida conmigo, y bueno, iba a seguir estando. ¿Cuál es la mejor manera para recordarlo? Su música. ¿Con Cacho fue el amor después del amor? Sí. Sí. Porque pasó del amor pasional al amor de la amistad, el compañerismo. El amor de la amistad, el compañerismo, almas que se juntaron y nunca se separaron. Como un hermano era para vos después, ¿no? Primero fue como un gran amante y después fue un hermano. Un amante, un gran amigo, un compañero. ¿Qué más valorás de él? De él es un personaje de los pocos que existen en nuestro país, ¿no? Valoro su autenticidad, su amor a la gente, a la gente, a su público. Y el público que acabo de ver ahora, que viene a verlo y a despedirlo, es la gente más humilde. Y yo he estado con él en las bailantas cuando tenía 20 años y él amaba a su público. Y todo lo que hizo, lo hizo por ellos. ¿Cómo crees que lo va a recordar justamente ese público? Ese público y mucha gente que va a nacer después va a escuchar los temas de Cacho porque son clásicos, son tangos, son temas de amor, son de todo. ¿Se fue un cacho de tu vida? Se fue una parte de mi vida, exactamente eso dije hoy cuando me enteré. Lo esperábamos, pero... Pero siempre es un portazo, ¿no? Siempre, cuando pasa, es otra historia, ¿no?